La Feria de la Porfía La Feria de la Porfía Me encargo de la parte visual Y desde el interior de la comunidad Nace el corpus intelectual Que entre las dos cosas junta El corpus gráfico y el intelectual Da luego esta obra que sería El mural Pertenezco al centro de abuelas Y cuando dijeron Que hay que ayudar Vine Y me gustó Aprendido A combinar los colores Bonito Lo vamos a extrañar después Llegué a través de mi abuela Como pertenece al club Me dijo si podía venir a ayudar Y yo acepté Y como ya había venido antes Me gustó Y quise venir todos los días Me ha parecido interesante Y divertido a la vez Porque de repente Me aburro en mi casa Como mis papás están trabajando Prefiero venir acá Y venir a divertirme Bueno esta actividad Constituye un ejemplo De como queremos trabajar Con la junta de vecinos Como queremos trabajar En el territorio Propiciando espacios De desarrollo Justamente colectivo Grupal Donde la gente se encuentre Comparta Y trabaje en pos de objetivos comunes Que en este caso Tiene que ver con la realización De un mural A través de De la técnica del mosaico Esta obra No es mía No es de ellos Sino que es colectiva Hay una situación Que uno se despoja De un diseño Porque Si bien es cierto Trazó uno los lineamientos El resto se fue Desarrollando Colectivamente Entonces aquí hay un asunto Que hay un empoderamiento De la comunidad En este proyecto Yo quiero dar las gracias A la junta de vecinos Año Torado Por la recepción Que han tenido Y el trabajo Que han ejecutado Con tanta maestría Para mí Un grato honor Trabajar con gente Tan responsable Y con tanta dedicación Que han entregado Para este proyecto De la comunidad De la comunidad De la comunidad CC por Antarctica Films Argentina